El viroma es la información molecular que se puede obtener de todos los virus que pueden estar infectando una planta. Para obtener esta información se requieren el uso de tecnologías genéricas que nos permitan detectar todos los virus en una sola prueba. Una de estas tecnologías ha sido desarrollada por el SIP y se le conoce como secuenciamiento y ensamblaje de ARN pequeños. Los ARN pequeños se forman en la planta cuando éstas se defienden de las infecciones virales, los cuales se acumulan en cantidades altas en los tejidos de la planta. Cuando éstas ARN pequeños se extraen de la planta y se llevan a procesar al laboratorio, se pueden enviar a secuenciar en plataformas que producen millones y millones de secuencias. Estos millones de secuencias se pueden ensamblar utilizando programas bioinformáticos y así se puede reconstituir el genoma de todos los virus que estuvieron presentes en la planta, obteniéndose el viroma correspondiente. Perú es parte de la región andina y sabemos que la región andina es el centro de origen de la diversidad de la papa, por lo tanto también lo es de los virus que lo infectan. Es por eso que entre el 2016 al 2018 se llegaron a colectar cerca de mil muestras de hojas de papa en nueve departamentos distintos correspondientes al norte, centro y sur del país. Y ahora ya contamos con la información molecular de los virus que infectan a papa en Perú. En el caso del viroma peruano de la papa, ello constituye una línea base para monitoreos futuros de los cambios poblacionales virales que puedan ocurrir debido al calentamiento global. Hemos identificado zonas donde la variabilidad viral es alta, por lo tanto esta zona representa un riego futuro para el cultivo. Una alta variabilidad significa una alta probabilidad de que surjan nuevas variantes o nuevas especies virales que puedan causar enfermedades de importancia en el futuro. El análisis del viroma es de utilidad porque nos permite mapear la diversidad de los virus, ello también nos ayudaría a controlar las enfermedades emergentes que pudieran aparecer. Toda la información del viroma peruano de la papa ha sido puesto a disposición de la comunidad científica y de las autoridades peruanas a través de una página web que tiene acceso abierto al público.